hiciste por nosotros de nuevo el poder se prepara atacar y parece ser que será capaz con la humanidad que hiciste por nosotros en la última guerra mi querido Dios no aceptemos las normas que nos prohíben vivir que tengamos las bombonas que nos floten a salir que hiciste por nosotros en la última guerra mi querido Dios mi querido Dios Dios no que no no que no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!